Hoy, en Colombia, las mujeres han alcanzado niveles óptimos en el acceso a la educación. A pesar de estos avances, existen brechas de género en el mercado laboral. El desempleo afecta en mayor proporción a las mujeres. En consecuencia, las mujeres participan menos del mercado laboral, presentan menor ocupación con respecto a los hombres y tardan más tiempo en conseguir un empleo. Además, las mujeres tienen mayor representación entre la población que trabaja en la informalidad, lo que afecta incluso la posibilidad de acceder a una pensión al superar los 60 años. ¿Cómo podemos explicar estas diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral? Generalmente, por tres razones. Debido a factores estructurales. Por ejemplo, el acceso a guarderías de bajo costo y de calidad. Igualmente, por los sesgos que individuos y empresas tienen sobre el rol de las mujeres en el mercado laboral. Finalmente, debido a los patrones de crianza en la forma como niñas y niños son socializadas. Veamos a continuación las razones asociadas a los procesos de socialización de hombres y mujeres. Desde temprana edad se crean expectativas diferenciadas frente a sus comportamientos, que luego, en la edad adulta, no sólo impactan su seguridad y autoconfianza, también sus elecciones de educación y su participación en el mercado laboral. A las niñas les enseñan a mostrar cordialidad, ser cautelosas y amables. Mientras que a los niños se les permite más libertad para realizar sus elecciones con menores restricciones. Bajo la premisa de que las niñas son frágiles y delicadas, se les enseña que es preferible evitar el riesgo, ya que pueden lastimarse. En cambio, a los niños se les anima a que sean valientes, se atrevan y pierdan el miedo. Además, algunas personas justifican la división entre hombres y mujeres en el trabajo. Concepción, que es reforzada debido a que La licencia de maternidad es más larga que el permiso de paternidad. Las responsabilidades del cuidado de los hijos y del trabajo doméstico recaen principalmente sobre la mujer. Y existe una infraestructura limitada para el cuidado de menores cercana a los lugares de trabajo de los padres. Mayor equidad de género. Mejor calidad de vida para Colombia.